correr para bajar peso que es correr del perro verdad muchos corren como yo siempre digo por el anillo los certificados los diplomas los cursos las medallas yo comencé corriendo por el perro o sea correr para bajar peso para sentirme mejor y después posteriormente si hay una carrera que me da medalla bueno voy a correr por la medalla si puedo conseguir un certificado puedo conseguir un certificado pero en definitivamente digamos es para hacer ejercicio para mantenerlo activo porque la actividad es el aspecto más importante en este proceso de la triple pandemia la pandemia del coronavirus del COVID-19 la pandemia de la salud mental en la actualidad y también la pandemia de la obesidad que son los problemas del azúcar y los carbohidratos hoy en este masterclass número número veinti once doce once señores doscientos once cómo correr para bajar peso con los expertos salud mental de la y coches de la RCA Jorge Piña Karina Rieke y Ramón Blandino qué bueno que están ahí con nosotros ya está Karina que está aquí adentro está también Ramón Blandino con nosotros y obviamente recuérdate que lo importante en esta época es cuidarte tú mismo cuidarte de lo que es el el COVID-19 todavía existe a menos que no tenga la oportunidad de tú tener digamos tu vacuna tu vacuna de Moderna o de Pfizer como Ramón la hizo y posiblemente nos puede hablar un poquito sobre eso ya tiene sus dos vacunas hasta que no te tenga tu turno en la lista cuídate distánciate mantiente en el amor en tu en tu glóbulo de amor en tu burbuja de amor distánciate socialmente seis pies si vas a correr utilizar todos los cuidados necesarios todavía estamos en pandemia se espera que hasta junio julio del año que viene vamos a tener que tener las mismas medidas continuas no te meta en el síndrome en el síndrome de la fatiga de la pandemia mantente distanciado mantente en tu retiro espiritual como es importante para todos nosotros y como nosotros comenzamos digamos el corona virus nosotros también corrimos en la nieve oye corrimos en la nieve nosotros tú sabes lo que es eso salimos yo creo que el perro no el perro lo dejamos afuera pero acá ni yo subimos en la nieve así que bueno que están ahí cuéntame Ramón cómo está todo bueno estoy muy contento porque realmente pude tirarme el día atrás estaba trabajando desde la casa entre un paciente y otro pude hacer un montón de ejercicios pero no como ustedes piensan era moviendo nieve tratando de hacer un espacio aquí todavía tengo nieve que se acabó pero como estaba un poquito caliente digo entre paciente y paciente eso hice también me siento muy contento de que terminé el prerequisito para mí nivel 2 del USA track and field ciencia del deporte es dificilísimo una piedra dos semanas bregando con eso con exámenes y ensayos pero aquí estamos y qué bueno que están con nosotros una vez más perfecto la carina ría que cómo se encuentra la carina cuéntame esa experiencia magnífica que tuviste hace varios días en lo que es la tormenta de nieve más importante los últimos 40 50 años según dicen los 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 digamos diagnosticadores del tiempo cuéntame chévere yo fui el lunes fuimos a correr cuando comenzó la tormenta este ya creo que había casi un pie afuera había mucha bueno no llegaba por la rodilla a jorge a mí y fue una experiencia como siempre chulísima yo lo tomo como una forma de divertirnos a fun y también ejercitarnos yo fui hoy a correr y fue muy interesante porque cuando fui a correr no había ramón no hay camino en bancorlen no hay donde correr tú realmente corres por encima hay como bueno si se te hunde el pie se te hunde el pie casi por la casi llegándote a las rodillas este espero que jorge termine con sus fotos estoy escuchando estoy escuchando dale entonces no quita cuando tú termines de ver lo que estás viendo ya ah perfecto entonces no y fue divino íbamos a ir por por dos millas y a la milla número uno yo le digo jorge no puedo no porque tenía frío no porque estaba cansada sino porque se me hacía muy difícil mirar porque era tanta nieve que estaba cayendo se me hacía muy difícil y me sentía así como aturdida pero después que llegamos a la milla uno él me dice falta bien después que llegamos a la casa me dice falta bien poquito para dos millas y ahí lo terminamos alrededor de la casa estuvo chulísimo la corrida de hoy también estuvo muy buena el parque está repleto no hay camino fue chulo me fui con el perro y había un caminito como de esta distancia entraban solamente los dos piecitos así pero tú estás corriendo por arriba ahí está la foto si se puede ver tú ahí hay si tú metes el pie dentro de la foto el pie se hunde casi hasta las rodillas todo el camino sumamente interesante lo que en una se me iba para salir del camino y se hundía adentro que yo tenía que sacarlo entero realmente yo le dije a jorge que el domingo deberíamos de irnos al parque central porque Van Corland no sé si se va a poder no sé si va a estar más desvaloso no sé las condiciones yo sé que mañana va a llover eso pueda que ayude un poquito pero hay que ver para el domingo cómo nos vamos a meter así es que muy contenta de esa de esa aventura y loca que venga mañana para irme a correr creo que después de las 2 de la tarde no va a haber nieve perdón no va a haber lluvia y yo sí me quisiera ir a correr mañana aunque sea tremillita por ahí excelente pues vamos a mostrarle un poquito de la experiencia que pasamos yo tengo un video que prometí que iba a pasar hoy todos nosotros cuando estábamos cuando íbamos a comenzar a correr lo primero que tienen que hacer es visualizar es muy importante visualizar déjame darle al primero ok my people está nevando profundamente y vamos a salir ahora mismo a hacer una especie de dos millas rápidamente en la nieve y también en el frío una milla o dos millas en la nieve o el frío simplemente para probar las circunstancias ver cómo se corre establecer la práctica porque de alguna manera tenemos que correr en todas las estaciones en el invierno en el otoño en el verano en el calor en la noche y el frío aproximadamente la temperatura está a 29 29 Fahrenheit y estamos saliendo de la casa directamente a correr las millas los vientos es bueno son creo que da dos puntos en millas por hora pero aquí está con la puerta atleta y estamos listos para comenzar la carrerita así que ya tú sabes una amiguita suave bien suavecito y vamos simplemente a correr por lo que es toda la parte interna nos vamos a salir está el vientocito un poquito subiendo ahora a medida que vamos corriendo ok va 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 y después al final primero que tienen que hacer es visualizar es muy importante visualizarte corriendo la nieve chequeando el viento chequeando digamos la temperatura y saber que tú vas a disfrutar cuando tú salgas es lo más importante si tú no lo visualizas tú dices yo voy a correr la nieve me va a gustar correr la nieve quiero experimentar la nieve ese es el primer elemento tú tienes que visualizarlo tú tienes que quererlo yo voy a correr ese es el primer elemento el segundo elemento es que cuando tú vas a salir la temperatura el frío en tu cuerpo es importante entonces tú tienes que ponerte varios layers varias capas de ropa yo tengo dos capas tres capas de ropa en la cabeza en el cuerpo y también en las piernas y además también es el momento de utilizar las medias altas completas eso es lo más importante tienes que cuidarte absolutamente tienes que utilizar guantes no estoy utilizando guantes porque estoy grabando pero tienes que hacerlo con guantes lo más importante después tienes que correr por sitios que tú estés acostumbrado a correr que va a estar completamente lleno de nieves tienes que hacer pasos suaves suaves porque vas a encontrar muchas nieves y eso no el aspecto más importante también es disfrutar el asunto de coger en la nieve el aspecto es cuando por la nieve y por la que va a venir la nieve lo que puede hacer simplemente va hacia abajo y hacer tus poquitas lo que son tus pasos cortos y si tú puedes hacer tus pasos corticos para lograr también subir a bajadas y cuidarte de las profundidades de la nieve y obviamente también de los accidentes profundamente de que vayas tener una cogeración el four beds esa es la cubierta absolutamente y saber exactamente que si vas a correr en un lugar que tú conozcas si vas a correr con amigos no te vas a aventurar de a su hogar solos y lugar digamos que tú realmente se trascar a uno de los pasos con esos puntos yo pienso que tú puedes correr a la nieve disfrutar absolutamente el defecto que tienes en tu cuerpo que comienza a calentarse y tú sientes que va a ser un esfuerzo absolutamente mayor eso yo pienso que son los puntos y los pasos claves para disfrutar el correr exactamente esa fue la experiencia que queríamos nosotros tener con la nieve y entonces ya experimentamos eso lo que vamos a hacer de alguna manera en algún momento dar una clase sobre el correr en la nieve hablamos entonces de correr para bajar peso cuando el correr se pone como qué es qué significa el correr para nosotros cómo ubicar el correr dentro de la del proceso de bajar peso y en principio nuestro masterclass lo que hizo fue que amplió todos los conceptos de la obesidad desde la perspectiva psicoanalítica médica ontogenética filogenética y trabajamos unos diez masterclass con MetaTalk sobre todas las cuestiones de la obesidad del sobrepeso entonces debe irte a esos masterclass al podcast busca los podcasts anteriores sobre sobre lo que son los la obesidad en su sentido general nosotros comenzamos desde agosto del 2020 nutrición y ayuno nutrición dieta ayuno el tres el seis el 31 de diciembre la dieta de y y también correr hasta los cien años con el 24 de diciembre que estuvieron ahí con nosotros y dimos la importancia que tenía por ejemplo el correr hasta los cien años como el caso de fauja la dieta de que era alta en carbohidratos la diferencia que tiene dieta y al mismo tiempo proteína y alta carbohidrato para el uso del glicógeno que se necesitan los atletas élite y eso lo hicimos en fin de año también correr correr de la obesidad la meta de un plan de carreras de invierno que fue un metatoc las temas que nosotros introduzamos nosotros no solamente salimos a correr sino que salimos a correr con una meta particular de millas con una meta particular de millas que significa una cantidad específica de horas a la semana que cumplen con el sistema digamos con lo que es el colegio estadounidense de medicina deportiva y el servicio de salud pública a los Estados Unidos a nivel europeo en todas partes del mundo con el mínimo rendimiento que son aproximadamente 2.5 horas 2.5 horas vamos a decirle 3 horas a la semana que una persona debe utilizar para prevenir la obesidad para prevenir la obesidad en niños es posible que sean digamos unos 30 minutos aproximadamente diarios de ejercicio niños posiblemente 20 minutos o 45 minutos más pero 30 minutos diarios de ejercicios de intensidad digamos moderada y simplemente cuando hablamos de intensidad moderada tenemos que hablar con el hecho de que es la intensidad moderada cuando tú simplemente te paras y te caminas por 5-10 minutos 15-20 minutos 30 minutos lo ideal es prevenir para prevenir la obesidad para prevenir el sobrepeso es caminar diario por 30 minutos ¿verdad? y caminar diario significa utilizando todos los aspectos fundamentales que están asociados íntimamente al correr y al bajar de peso la restricción de las calorías por un lado que es el aspecto más importante la dimensión digamos de la mala comida de los carbohidratos de los azúcares super refinados es el aspecto la dimensión de la porción de la comida y una dieta que esté basada mayormente en lo que son digamos plantas ¿no? y entonces no solamente nosotros utilizamos los elementos de la carrera basado en el elemento clave de los de los mínimos tiempos que se necesitan para mantenerte digamos en forma continuamente porque lo que es el fatness el fitness es tan íntimamente asociado mayor forma menos grasa en el cuerpo mayor forma más delgadez digamos más capacidad de velocidad y más posibilidad de tener menos grasas visibles en el cuerpo aparte de las grasas internas hígado graso y las complicaciones digamos que tiene entonces meta que tiene que ver también con meta con placer meta con diversión meta con comunidad meta con conocer de alguna manera la geopolítica la información geográfica de los lugares que están íntimamente ligados al perder peso para los seres humanos ¿no? porque el el trastorno de la de la enfermedad de la obesidad es un trastorno multifactorial es un trastorno metabólico que tiene que ver íntimamente con el problema de la insulina y que tiene como elemento fundamental el aspecto de la actividad física ¿no? como el de el denominador fundamental de la actividad física estamos viviendo en una comunidad en una sociedad en los últimos 50 años que ha dejado de hacer ejercicio nosotros sabemos que los agricultores para para engordar a una gente lo único tiene que amarrar el cerdo no dejarlo caminar y ponerle una comida alta en calorías que es lo que está haciendo los seres humanos con el azúcar con los carbohidratos poca inactividad y al mismo tiempo alta caloría la dimensión genética que ya existe y los problemas digamos de lo que es la epigenética que son las complicaciones de las complicaciones pasadas nuestros antepasados en la actualidad son más complejas se multiplican los problemas de tal manera que cuando uno antes tenía diabetes a los 50 60 años se comienza a tener diabetes a los niños desde que están en el en el viente de la mamá salen con problemas de insulina pequeños y súper y súper digamos obesos y con diabetes tipo 2 entonces también hablamos sobre cómo correr de la muerte la obesidad 1 y 2 el psicoanálisis de la obesidad las causas y las consecuencias cómo correr de la muerte punto 2 y el psicoanálisis de la obesidad la cura de Fernandito Villalona digamos haciendo un estudio fundamental de lo que es la psicología la bariátrica médica la bariátrica médica que es la que tuvo Fernandito Villalona y la bariátrica psicológica que es digamos aquella que se hace a través del ayuno extendido de 3 a 5 días consecutivos se puede lograr hacer la bariátrica médica la bariátrica psicológica la bariátrica médica lo único que hace es establecer trabajar en lo que es el 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 peso fijo del cuerpo el peso fijo necesario de la de las necesidades de calorías metabólicas que tiene el cuerpo si tú si tú si tú por los últimos dos décadas o tres décadas está en un proceso metabólico que ha aumentado las exigencias de calorías de 2.500 a 3.000 a 4.000 calorías digamos porque ha aumentado al mismo tiempo la la energía en tu cuerpo la grasa en tu cuerpo esa cantidad específica esa cantidad es una es un set es una es una medida fija y por eso mucho los los patrones de ejercicio restricción sin restricción de comida y simple las dietas y al mismo tiempo los ejercicios combinados como dices lo que tú tienes que hacer es ha mucho ejercicio tú tienes que hacer ejercicio ponte a hacer actividad aunque es la actividad física es importante común yo lo voy a establecer de otra perspectiva el dominador común para bajar peso pero no es suficiente pero la gente dice vete al gimnasio ejercicio y deja de comer o come pocas comidas y nosotros sabemos porque hay un metabolismo basal específico la gente a los seis años al año siguiente vuelve a ese a ese set particular a ese termostato de tu de tu peso fundamental una bariátrica lo que hace es que puede de alguna manera digamos establecer en el ser humano el hecho de que puede manejar un peso particular puede poner el mismo su peso particular y el cuerpo comienza a responder metabólicamente a ese peso particular si tu haces una bariátrica psicológica que es el ayuno prolongado tu puedes también decir ok yo voy a tener un peso de 125 como dice Karina yo quiero tener un peso 130 y la bariátrica psicológica extendida intermitente además de los ejercicios te van a permitir mantener ese set y pasado el tiempo los años tu no vas a pasar de ese peso porque simplemente bregaste con la bariátrica psicológica que es el ayuno el ayuno a través de lo que es el cómodo el código de la obesidad el código de la diabetes del doctor Jason Fon y con lo que es el manual también del ayuno con esos aspectos tu puedes absolutamente manejar las cuestiones digamos de la bariátrica psicológica y quería intraponerla aquí entonces hoy es el hecho de que dado que el ejercicio en sí mismo mejora la función metabólica respiratoria cardiovascular independiente de la pérdida de pésico tiene una importancia especial para las personas obesas que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad o sea hay que hacer ejercicio porque va a fortalecer el cuerpo la capacidad de respirar mejor la dimensión cardíaca van a desarrollar también el metabolismo interno de las células adiposas y son importantes ese es el aspecto importante por eso hay que hacer ejercicio si tú estás ahí párate párate camina simplemente camina por tres minutos camina por un minuto ok yo voy a parar doctor párate ahora mismo si tú estás ahí y camina a la cocina da una vueltecita y vuelve y siéntate mírelo tú puedes medir un minuto y tú puedes hacer eso todos los días un minuto y luego va aumentando un minuto dos minutos cinco minutos hasta llegar al mismo necesario para prevenir en personas que no sean obesas la obesidad o el sobrepeso que es más o menos 30 minutos aproximados de digamos de intensidad mediana intensidad mediana ya es otra cosa si yo me levanto y camino un poquito tú vas a ver que lo que es la zona cardíaca va a aumentar un poquito también pero estamos digamos en el ejercicio leve tú caminas rápidamente por un par de minutos no vas a sentir mucha no vas a reducir el peso no vas a sentir no vas a hacer digamos los esfuerzos necesarios para fortalecer lo que son los aspectos cardiovasculares respiratorios y la función metabólica porque el esfuerzo es muy leve la idea es digamos ir a lo que es el ejercicio moderado por un lado y el ejercicio vigoroso el correr es un ejercicio vigoroso el digamos el caminar a los 3.5 millas por hora que es caminar un poquito más apresurado caminar más rápido de lo común hacer un esfuerzo en caminar ese es el ejercicio más o menos digamos moderado y ese ejercicio moderado si se hace digamos por 30 minutos diario puede ir a prevenir lo que es el proceso de obesidad de una persona digamos normal el servicio de salud de los Estados Unidos y el colegio de estadounidense de medicina deportiva recomienda aproximadamente 30 minutos diarios de actividades físicas de intensidad moderada caminar bajo paso ligero para mejorar las funciones cardiovasculares metabólicas y la consecuencia y consecuencia reducir la prevalencia de condiciones importantes como son las lipidemias la hipertensión y la resistencia a la insulina personas normales tú caminas 30 minutos diario es absolutamente suficiente aunque los datos basados en la población y el laboratorio son limitados parece que se necesita aproximadamente 45 a 60 minutos por día de actividad moderada para prevenir la transición de peso normal a la obesidad 45 a 50 minutos es lo que se necesita normalmente 30 para la persona que no es tan obesa para prevenirla de ir a peso normal a sobrepeso unos 45 minutos 60 minutos una hora diaria de ejercicio todos los días una hora diaria de ejercicio bueno ahora yo voy a salir tengo que ir al gimnasio o ahora yo voy a hacer no no tú en esa hora tú tienes que saber cómo tú vas a dejar de estar sedentario cómo tú vas a dejar en tu casa en el trabajo en los fines de semana para tú trabajar esas tres horas fundamentales que tú necesitas para prevenir la obesidad para prevenir la obesidad para prevenir digamos estar en tu BMI por encima digamos de los 25 el índice de masa corporal que tú el doctor lo puede medir o que tú simplemente busca índice de masa corporal y vas a encontrar ahí el peso con tu altura y ahí vas a encontrar tu índice de masa corporal que es importante si se está sobrepeso o si está digamos obeso caminata de 3.5 millas por hora resultaría un gasto de energía aproximadamente de unas 500 calorías es decir que si tú caminas 3.5 millas por hora una caminata fuerte de 60 minutos te va a permitir digamos bajar el trabajar el sobre por lo tanto la mayoría de la evidencia sugiere ahora que tanto el ejercicio como las restricciones calóricas son componentes necesarios de un programa de pérdida de peso exitoso sin embargo es poco probable que la mayoría de las personas obesas logren volumen es decir intensidad la frecuencia de duración del ejercicio necesario para una pérdida de peso significativo en ausencia de restricciones calóricas a pesar del modesto impacto del ejercicio solo durante el periodo inicial de pérdida de peso es esencial para el mantenimiento de la masa magra ante la pérdida de peso lo cual significa que es mejor todo el proceso de prevención que nosotros podemos realizar porque es difícil al obeso salir y crear un sistema de ejercicio que le permita exactamente con la intensidad y el volumen disminuir digamos el peso en la persona que es obesa esa es la gran problemática porque le va a ser difícil tener hacer un sistema diario de caminar de levantarse de ir al gimnasio de subir las escaleras de irse al parque salir afuera de y no solamente puedes caminar puede ser correr tenis puede ser digamos jugar montar bicicletas a unos 10 millas por hora más o menos es el esfuerzo moderado naturalmente si tú puedes caminar un poquito más rápido si puedes más de 10 millas por hora más calorías va digamos a perder y ese digamos es uno de los objetivos fundamentales entonces si ya tenemos el tipo de actividad que debemos realizar por un lado y tenemos las las horas que semanales aproximadamente debería ser unas 7 horas semanales pero mínimo 3 horas a la semana 45 60 la persona que obesa y la intensidad debe ser moderada es suficiente digamos para por un periodo prolongado y es el periodo prolongado estamos hablando aproximadamente de un año y posteriormente posteriormente asumirlo como una condición de vida digamos fundamental el aumento de la actividad física son da como resultado un aumento predecible en la condición física en la mayoría de la población general y es un componente principal de la pérdida de peso exitosa y el mantenimiento de la pérdida de peso por lo tanto la actividad física es el denominador común para el tratamiento clínico de bajo forma física y el exceso de peso corporal y la promoción de un estilo de vida físicamente activo debería ser fundamentalmente para la terapia clínica y el futuro político de la salud pública el otro aspecto es que cuál es el milagro de simplemente 45 minutos de 30 a 60 minutos diarios diarios y no tiene que ser un régimen de diarios porque también lo que la investigación ha demostrado es que tú puedes hacerlo intermitente tú puedes decir yo voy a correr yo voy a caminar lunes miércoles o viernes voy a caminar los fines de semana pero cuando tú vayas a caminar los fines de semana tú tienes que hacer tus tres horas tú tienes que hacer tus tres horas de ejercicio moderado simplemente y lo debe hacer por pedido prolongado y eso va a prevenir de si estás en paso normal de nuevo no ir a obesidad no ir a sobrepeso y si están obesidad con una digamos con una un plan intermitente que no necesita ir todos los días porque después que uno está sobrepeso obeso es difícil levantarse hacer las cosas ¿no? entonces eso me parece que es importante ¿cuál es el milagro de hacer simplemente eso para bajar peso? Menor riesgo de enfermedades cardíacas accidentes cerebrovasculares diabetes tipo 2 presión arterial alta demencia y alzheimer varios tipos de cáncer y algunas complicaciones del embarazo que nosotros lo vemos con la práctica del club de corredores creativos que los pacientes van y vení a tu doctor vení a tu doctor a los seis meses se le fue el colesterol para abajo la diabetes se le bajó para abajo tenía cinco o seis medicamentos se le dejaron a la mitad simplemente por asumir fin de semana que corremos nosotros aproximadamente una hora dos horas una hora dos horas y le hacemos un plan a la semana de una hora aproximadamente media hora cuando están comenzando media hora y después uno sabe que ellos aumentan dos horas más ahí tú tienes una hora dos horas fin de semana dos horas como cuatro mínimamente para digamos tener todos los aspectos fundamentales que el ejercicio no va a permitir también mejor sueño incluir a mejor el insomnio mejorar insomnio la amnea obstructiva del sueño cognición mejorada incluida la memoria la atención y la velocidad del pensamiento menos aumento de peso obesidad y enfermedades crónicas relacionadas mejor salud y equilibrio ocio con menos riesgo de lecciones por caídas te fortalece el correr te fortalece la respiración te fortalece también los huesos mejor menos síntomas de depresión y ansiedad dado que nosotros utilizamos la técnica del correr la terapia del correr para disminuir depresión y ansiedad te permite estar en un estado continuo digamos de meditación mientras estás caminando y al mismo tiempo la capacidad de lo que es la dimensión de la comunidad mejor calidad de vida y sensación de bienestar general entonces ¿qué espera? pongámonos en marcha pongámonos a digamos a correr el otro aspecto es digamos tener en cuenta lo que es la información geográfica la información geográfica y ahí tiene que ver mucho con lo que es la política la política es la necesaria de establecer parques lugares digamos de diversión y lugares de ejercicio establecer los senderos en las diferentes comunidades entonces en la formación geográfica nosotros vamos a encontrar que la gente que vive cerca del parque del parque de Bancorland del parque de Inwood del Highbridge del parque del parque central por la mayoría tienen una reducción del índice de masa corporal wow wow ¿qué pasó? entonces se ha demostrado que es importante el hecho de que de que se hagan comunidades sociedades con más parques con más senderos en los Estados Unidos por ejemplo nosotros descubrimos que podemos ir desde aquí en los senderos en bicicleta hasta Boston y Massachusetts porque ya se pueden unir absolutamente nosotros hemos cogido los principales senderos digamos de de cercano a nuestro que son el sendero de el sendero de todo Manhattan le dimos un recorrido completo al aire de Manhattan yo y Camilo cogimos Inwood el Bronx digamos Riverdale y todos los senderos lo hemos recorrido entonces la parte importante es que tú debes asociar la intensidad el volumen la geopolítica y otro aspecto también son la bioingeniería o los signos biométricos a través de dispositivos digamos portátiles es bueno que tengas un reloj un reloj o el celular que te pueda medir la zona de la zona cardíaca es decir si tú si tú si la zona la frecuencia cardíaca son 80 más o menos si tú te fijas si tú tienes un aparato y tú haces así comienzas a caminar y se te sube a 90 o si tú fías a 100 tú estás tú estás metiendo te vas metiendo una zona de esfuerzo que te va a ir una zona leve no te vaya a asustar ¿no? obviamente no puede tener tiene que llegar a tu doctor para que no tenga un problema un patatuna vaina si te va a comenzar a caminar y a correr ¿no? entonces ni vaya a correr con la nieve ni la lluvia ni de noche como nosotros corremos porque nosotros tenemos tres años con coche y con entrenamiento no se trata de eso sino comenzar entonces suave con dispositivos portátiles que te van a permitir saber y vas a descubrir cuán importante es esto a medida que aumente el esfuerzo que tú hagas con la frecuencia que te pares y camines y le meta un poquito más de esfuerzo y lo puede hacer comenzar de dos minutos a tres minutos y que lo vaya aumentando un mínimo de 30 y que no tiene que ser diario ¿verdad? se quiere que sea diario pero no tiene que ser diario tiene que ser intermitente y que debe hacerlo de una hora porque ya tú sabes que nosotros te hemos hablado continuamente ¿qué es lo que tú necesitas? ¿cuándo se estableció la obesidad? la obesidad se estableció por décadas en el que tú comías mal demasiada energía demasiada caloría que estaba íntimamente ligado a la geopolítica que no te permitía caminar correr y nadar no hay canchas de tenis no hay cancha de soque no hay cancha de béisbol no hay no tienes bicicleta y se ha demostrado también que un 30% de los niños ahora no están corriendo que está íntimamente ligado también al hecho de que hay más madres digamos que están cuidando a los niños y más madres que están a cargo de la educación de los muchachos física hay más madres que están fijándose más en las escuelas y entonces crean más reglas de que no haga receso porque los muchachos se quedan que quita esta parque entonces cierran los parques porque la gente con la colectividad y el principio de las demandas entonces cuidan a demasiado del muchacho y los muchachos lo que hacen es lo que se enferma todo y que se conviene cometido un disparate que no sale y se mantiene metido en el juego por eso la dimensión de la geopolítica es importante en este proceso digamos de correr para bajar peso y la significación que tiene en todos nosotros entonces para finalizar yo quiero traerles dos dos la esta que estos son los factores importantes que están íntimamente ligados a la problema de la obesidad ¿no? la energía el balance de energía positivo que es demasiada coloría sin la poca actividad ese es el gran componente que resulta en consecuencia con lo que es la resistencia lo que es la resistencia lo que es la resistencia a la insulina como el elemento vital por un lado el otro aspecto es vamos a encontrar y déjame quitar ahí a David Núñez quitar este y es que los factores que llevan al sujeto a demasiada energía demasiada mala comida demasiado azúcar demasiado pasta demasiado arroz demasiada digamos pizza pan papas fritas van los vectores van a ser la actitud que uno tiene frente a la vida el uso de autos por eso los países donde se utiliza más bicicleta y usted va viendo en Nueva York que se hace un esfuerzo por crear espacios en las avenidas y en las ciudades para la bicicleta con ese con el objetivo de nuevo la geopolítica de hacer el hecho de que la gente deje el auto de que la gente deje el viciar deje la televisión que la gente comience a asumir los elevadores y que la gente deje el french fry que deje la papa frita esos son los vectores los vehículos que van a llevar a complicar el asunto con el hecho de la falta de actividad por un lado y con lo que es el balance de energía positiva el host que somos nosotros va a depender de la edad que tengamos la herencia y el sexo hay grandes complicaciones con las mujeres tienen más posibilidades de aumentar el sexo hay una dimensión de que si mamá y papá fueron gordos fueron obesos tú vas a terminar siendo gordos obesos pero no es una ley no es una condena si tú puedes comenzar haciendo la prevención de si bueno por lo menos 30 minutos a la semana 60 minutos al día perdón o interdiario 3, 4, 5, 3 horas más o menos a la semana van a ser suficientes para tú prevenir y luego salir que es lo más difícil de lo que es el proceso de la obesidad y el ambiente que es el comportamiento que nosotros asumimos como comunidad y las políticas públicas que tienen que ver digamos las pautas que dañó el metabolismo de los seres humanos porque permitió la comida más y chatarra y permitió además que las pautas dietéticas sean utilizadas por los lobistas y los políticos y la gente de la farma de las grandes industrias de los grandes restaurantes y de repente hay toda comida y chatarra por todos los lados sin ningún límite digamos para el cuidado de los seres humanos entonces esa es una de las cosas que quería presentarles y la otra es esta y es que por ejemplo una estrategia para la prevención de la obesidad es un ejercicio primario normal si tú estás bajo un índice de masa corporal de 20 a 24.9 recuérdate que pésate tú te vas y te pesa y tu altura te va a dar índice de masa corporal 30 minutos o más de ejercicio moderado es suficiente lo que sea que tú puedas hacer bicicleta moverte en la casa salir afuera jugar un deporte lo que sea que tú puedas hacer 30 a la semana subir las escaleras utilizar la escalera si estás cerca del trabajo a una milla dos millas caminar al trabajo son importantes si tú estás en tu índice corporal normal si es digamos el nivel 2 es overweight si estás 25 a 29.9 de 45 a 60 minutos de ejercicio de actividad moderada diaria o lo puedes hacer intermediario el nivel terciario es si eres obeso masa corporal por encima de 30 35 40 es la cirugía para aquellos que tienen una evaluación psiquiátrica y su doctor se lo recomienda 60 a 90 minutos de ejercicio de moderada intensidad y o de actividad digamos vigorosa que es más allá de caminar que hay que ir a hacer los trabajos de resistencia los trabajos de subir y bajar pesos para digamos mantener mantener tu peso digamos en bajo control ok yo pienso que con esos aspectos yo termino la lo que es el correr para bajar peso con la dimensión de que es digamos un ejercicio intenso y es una práctica y es un atletismo finalmente si tú asumes eso y lo asume como comunidad yo pienso que va a poder digamos bajar peso en cualquier circunstancia que tú estés que esté normal para prevenir en la obesidad o si estás en sobrepeso o si estás obeso o si está incluso obeso mórbido la clave es digamos has dejado de caminar has dejado de moverte has dejado de hacer ejercicio utilizar la escalera de correr de hacer el ejercicio que tú quieras hacer y has estado comiendo demasiado y cuando esas dos cosas se establecen más la comunidad el mercadeo afuera la geopolítica son una bomba de tiempo y estamos nosotros por eso en una pandemia sin precedentes Ramón si gracias Jorge vamos entonces ya que hiciste esa presentación bastante amplia yo quería entonces quizás tocar un poquito qué pasa cuando ya estás en sobrepeso y cuando llegas donde nosotros cuando estás o sobrepeso o cuando estás básicamente fuera de forma entonces pues yo yo te sugeriría una serie de pasos que muchos de estos son los que estamos estableciendo con las personas que vienen a nuestro grupo pero que también lo pueden hacer ustedes en sus casas individualmente o sea por ustedes por supuesto lo que hemos dicho siempre es que la actividad en grupo y con un con entrenadores pues asegura el éxito y por supuesto como siempre hemos dicho tienen que tener una evaluación médica antes de empezar cualquier tipo de programa de ejercicio bueno entonces diríamos que lo primero que recomendamos para aquellas personas que llegan a nuestro grupo que son personas o que no han estado no están en forma que son personas envejecientes o que son personas que están sobrepeso es que empezamos pasea camina y anda o sea que básicamente no vamos a pedirte que simplemente arranques a correr porque tu cuerpo tu corazón tus músculos tus pulmones deben irse adaptando eso es lo que llamamos en en corredera digamos el proceso o el programa de adaptación uno tiene que adaptarse todo su sistema fisiológico y anatómico a los nuevos esfuerzos que se están haciendo por ejemplo como tu mencionabas Jorge una de las cosas que podemos hacer es para empezar caminar empezando 3 a 4 días a la semana por lo menos como tu dijiste de 30 o 40 minutos sin mayores pretensiones para empezar a mover el cuerpo pero y esto también va a variar de acuerdo a tu peso a tu edad y a tus condiciones físicas o sea que que los primeros el primer mes básicamente tratamos de hacer esto y así vas acostumbrando a tu organismo al ejercicio vas a fortalecer un poco tus músculos y articulaciones y vas a aumentar gradualmente cada semana nosotros hacemos digamos un 10% el aumento y siempre recordamos que no puedes aumentar velocidad y distancia al mismo tiempo o sea normalmente nosotros hacemos el proceso de adaptación con una distancia mayor subiéndola poco a poco y después entonces bajamos la distancia subimos la corredera entonces el otro también que se recomienda es combinar correr con otros ejercicios por ejemplo alternarlo que es algo que lo que hace mucho la poeta atleta con eso de nadar que es muy muy bueno el montar bicicleta siempre que sean ejercicios digamos horizontales perdón que no sean horizontales básicamente tiene que ser en línea recta aquellos deportes como por ejemplo el tenis digamos el basquetbol y ese tipo de ejercicios que tienen muchos movimientos laterales no son buenos para las personas que están entrenando para empezar a correr si tienes la posibilidad de estar en un gimnasio puedes entonces tener la posibilidad de tener un rasgo un rasgo mayor de ejercicio puedes utilizar las diferentes máquinas para fortalecer específicamente áreas de tu cuerpo pero bueno una vez que ya estás más o menos un poquito adelantado en esto usamos lo que los españoles llaman el caco el caco no es más que el método Galway pero llamado en español me pareció muy curiosa esa digamos esta manera como ellos lo llaman y el caco solo viene de caminar con correr de ahí que viene el caco que es básicamente el modelo Galway que nosotros utilizamos y es básicamente alternar una caminata rápida con un correr o un trote suave normalmente uno empieza con un porcentaje mitad y mitad muchas veces para empezar hasta 50% del tiempo digamos un minuto caminando rápido y un minuto trotando y así vamos subiendo los dos minutos trotando dos minutos caminando rápido el objetivo es ir aumentando básicamente un 10% y bajando después digamos el porcentaje hasta lograr como muchos de los autores que nosotros revisamos sugieren y en mi práctica yo particularmente así lo prefiero a un 80-20 que es básicamente un buen modelo donde te mantienes a nivel aeróbico o puedes mantener un tipo de carrera de tipo conversacional o sea básicamente aquí tú estás acelerando tu sistema endocrinológico y también el circulatorio básicamente estás a un nivel de que tú puedes hablar o sea todavía puedes hablar muchas veces pues aumentando la velocidad la idea es que esté dentro de ese ciclo aeróbico o sea que puedes conversar si no puedes conversar y empiezas a sofocarte pues ya estás pasando de de ese nivel entonces la idea también es buscar los los terrenos en nuestro caso siempre buscamos variedad en terreno hay que tratar de elegir terrenos digamos blandos como lo que nosotros usamos cuando vamos a bancorla y hacemos una zancada corta o sea no estamos hablando de carrera de velocidad no estamos hablando de cuatrocientos ochocientos mil metros planos estamos tratando de hacer cantidades más largas y tienen que entender que una de las cosas que es importante es el tipo de zapatillas los tenis que estás usando que deben ser apropiados para esto o sea no es lo mismo los zapatos esos de cordones que los converse que nosotros usábamos antes los que usan los que usan los baquebolistas y demás con lo que hay ahora para el tipo de correr y dentro de eso hay una variedad dependiendo de simplemente si estás haciendo carreras recreacionales o de competencia o cross country tienes que entender mucho que la presión que estás poniendo sobre tus articulaciones se multiplica cuando estás corriendo y es muy importante también saber cómo tú aterrizas cómo tú apoyas tu pie muchos autores con lo que yo estoy de acuerdo promueven el hecho de que tú termines lo que es la bola de los pies o sea la parte media digamos del pie hay algunas personas que ustedes la ven que están corriendo básicamente con la punta de los pies es como un puntilla eso cansa mucho y aquellos que están corriendo con los talones pues básicamente le están poniendo una presión increíble a las rodillas a las pantorrillas y pues al mismo pie o sea que eso no es conveniente es importante que no te olvides de hacer un pequeño calentamiento en el caso por ejemplo mío particularmente yo no hago un calentamiento estático lo hago básicamente caminando y es que caminamos desde el parqueo de Van Corland hasta donde está el área donde salimos a correr que es el área de la tortuga donde dicen el conejo y la tortuga y ahí hay básicamente una distancia de casi media milla entonces lo hacemos caminando un poquito rápido de manera que eso nos afloge los músculos pero lo apropiado sería que tengan la posibilidad de hacer un estiramiento dinámico si es posible antes de la carrera y no olvidarte la hidratación que Jorge y Karina han hablado mucho de esto en términos de cada cantidad de agua tienes tú que beber por cada cantidad de millas tiene que ser basado digamos en cada uno en cada cuerpo hay personas que requieren de más agua Jorge ya habló en una serie anterior que el tomar demasiadas aguas puede también crear problemas incluso hay personas que pueden morirse por no recuerdo el nombre de la persona que toma cantidad de agua pero lo más importante a todo esto es que ante cualquier molestia tiene que bajar la velocidad tiene que descansar no puede forzarte porque ahí es que vemos entonces cuando la persona tiene la lesión o sea cuando hay una siempre que hacemos ejercicio vamos a tener cierta molestia como dicen no pain no gain y de hecho es por eso que realmente nosotros programamos la alternatividad de los días y el tipo de ejercicio que estamos haciendo para dejarse que el cuerpo se adapte que es lo que llamamos el taper down o sea bajamos la velocidad pero si tú estás corriendo y empiezas a sentir un dolor inusual entonces tienes que tener cuidado con eso porque no vale la pena que tú te forces y te maltrates y básicamente después tenga una herida que necesite mucho tiempo para recobrarte las molestias normalmente las articulaciones en las rodillas que es una de las áreas que es más molesta o en los mismos tobillos son síntomas de que algo no está bien yo recuerdo básicamente tratando de hacer mi primer maratón iba a ser en Queens y yo realmente choqué con la pared a las 20 millas y decidí que no iba a seguir porque la próxima semana tenía consecutivamente 10 kilómetros y 15 kilómetros y digo yo no me voy a desbaratar aquí porque después no iba a poder con mi alma entonces lo importante es que te marques digamos los objetivos que sean reales o sea tú no puedes pretender que si tú nunca has estado digamos haciendo carrera o practicando te vas a meter en un maratón porque realmente necesito un entrenamiento de tres meses más o menos y antes de eso pues no quieras correr cuando no estás ni caminando o sea que hay que ser realista en términos de qué es lo que lo que quieres hacer tampoco te vuelvan loco como hemos dicho muchas personas que quieren hacer las dos cosas distancia y velocidad este tipo de cosas pues no es sugerido cuando estás ni en entrenamiento ni nada menos que tú seas un élite que ya está a nivel de digamos de competición y por supuesto lo que siempre aquí Jorge y Karina mencionan es que es combinar el ejercicio y la dieta eso es importante eso es crítico una dieta equilibrada conjuntamente con la práctica del ejercicio es lo que realmente te ayuda a que tú puedas mejorar tu salud y entender tu vida o sea que básicamente esos son algunos de los puntos que quise presentar esta noche para empezar a correr para aquellos que están totalmente fuera de forma o que están sobrepeso o que realmente están iniciándose en este movimiento de la corredera ok ok excelente vamos a darle paso a la poeta atleta que presentes como siempre estamos en Masterclass 211 y la en este caso los jueves lo hacemos con el club de corredores educativos de los Estados Unidos Nueva York yo comienzo la presentación luego Ramón y Karina termina Karina gracias Jorge bueno hoy mi presentación yo estoy sumamente animada me encanta porque este es el gran debate cómo correr para rebajar de peso y cuáles de las formas de correr realmente son las más efectivas a la hora de nosotros querer bajar peso es decir la combinación con cuidarnos los alimentos que comemos y ver si correr mucho al paso o correr menos pero rápido ahora te traigo la solución pon atención porque este está buenísimo primero este es bueno nosotros definir dos tipos de corredera que son esenciales cuando nosotros estemos hablando de 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 distancia de correr en distancia una es tiempo y la otra es intervalo y me imagino que si ustedes corren estas son palabras que son ya usuales son cómodas en el vocabulario de tu entrenamiento ¿no? porque si tú tienes un programa de entrenamiento efectivo tiene que incluir tiempo tiene que incluir intervalos pero tú sabes cuál es la diferencia de uno y de otro y cómo uno y otro es su efectividad y también qué separa uno del otro intervalos y tiempo estoy hablando ahora la distinción de los dos es crítica para el entendimiento del rol que cada uno tiene en lo que es la pérdida de peso por eso es importante que cuando nosotros hablemos de correr para nosotros perder peso es importante tener el tiempo el tipo de correr que se llama tempo y también el que se llama intervalo este voy a comenzar mi presentación definiendo cada uno de los dos si tú eres un un corredor este con experiencia tú no necesitas estas definiciones pero si quieres poner hacer un repaso si eres un entrenador con experiencia pero si tú eres un entrenador novato nuevo que estás reiniciando estos son datos muy muy importantes que te voy a traer para lo que es la efectividad de correr con relación a perder peso mucha gente lo hace para eso yo soy una de las pocas mujeres que realmente sale a correr porque le gusta salir a correr porque realmente yo lo disfruto así es que vamos primero a definir lo que es correr largo a distancia en una velocidad suave como uno dice lenta este lo que uno le diría como una corredera suave un easy run tú en eso cuando tú estás haciendo una corredera larga suave es un easy run tú realmente le estás metiendo un 60 a un 70% de tu velocidad de your max heart rate que es la frecuencia cardíaca que tú le estás metiendo que se puede traducir cuando nosotros usamos celulares o tú usas una aplicación si te pregunta del 1 al 10 ¿cuál es el esfuerzo que tú percibes que hiciste? y tú tienes que decir bueno más o menos de 6 a 7 ¿verdad? tú no te fuiste a 9 10 tú no estás en los 8 9 tú estás como en los 6 7 casi siempre yo siempre contesto esa pregunta en cada carrera que yo hago en cada entrenamiento cualquier día que yo voy a correr mi aplicación me pregunta ¿cuál es el esfuerzo que tú percibes que hiciste? porque uno el que tú percibes muchas veces nosotros creemos en carrera hay carreras que yo voy wow yo digo wow yo tuve que haber PR muchísimo y cuando tú vas tú no hiciste ningún PR pero lo que yo percibo fue mucho más poderoso fue un esfuerzo mucho más poderoso parte de lo que es un entrenamiento un programa de entrenamiento de corredera tiene que tener este esta lo que es la indureza lo que es la construcción de la indureza para y es lo que le enseña a tu cuerpo realmente a usar el fat y el source de energía los 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 almacenes de energía que tú tienes porque algo muy interesante que mucha gente a veces no entiende digo yo y es de que tú guardas calorías pero no es para que se queden guardadas es para tú realmente ir y sacarla para afuera en algún tipo de ejercicio no es para que tú te conviertes en un obeso en un gordo que hemos hablado mucho de eso una persona sobrepeso que simplemente guarda igual de energía nosotros realmente guardamos energía por ejemplo en invierno aquí lo que vivimos en Estados Unidos guardamos más energía usualmente comemos más tenemos más trading nos da más hambre porque en invierno usualmente uno hace guarda un poquito más porque tú sabes que tú vas a quemar mucho más el frío no la temperatura hace que tú te desaca más de la energía tú suelte más energía entonces parte de un entrenamiento de correr efectivo completo lo que hace es realmente que te ayuda a crear la endureza que tú necesitas para enseñarle y esa endureza lo único que hace es enseñarle a tu cuerpo cómo quemar esas calorías de una forma mucho más efectiva que tú puedas durar cuatro horas cinco horas corriendo como lo hacemos nosotros cuando estamos haciendo un maratón yo lo que hago en mis entrenamientos de endureza de fortalecimiento es realmente enseñarle a mi cuerpo cómo de una forma organizada porque yo no quiero quemar todas mis energías en media hora en una hora que es un error que hacen muchos atletas y por eso terminan saliéndose las carreras terminan o terminan realmente debaratados y es porque tú tienes que saber cómo realmente quemar esa energía de una forma mucho más efectiva durante una carrera larga y voy a hablar de esto más adelante qué es lo que el tempo run es importante que nosotros entendamos qué es el tempo run es donde tú le metes a tu cuerpo un ejercicio de muy alta intensidad ahí tú no te va de un 6 a 7 de un 60 a un 80% como yo puse eso es de un 80 a un 90% de tu ritmo cardíaco de tu de tu fuerza cardíaca máxima entonces aquí lo que tú haces es realmente aumentar lo que es el lactate threshold no sé cómo se diría eso en español Jorge pero más o menos eso pero yo voy a explicar lo que es no se preocupen en este tiempo tú lo que haces es que tratas tú coges energía de un biproducto que crean los músculos tu metabolismo de los músculos que crea un ácido lácteo que hace que tú puedas realmente y lo saca del músculo correr mucho más rápido eso es lo que eso significa realmente hay un corredor y un alguien que nosotros nos guiamos mucho que es de mucho renombre que es un coach y un escritor se llama Jack Daniel Jack Daniel fue el primer libro de correr que yo compré hace mucho tiempo y lo dejé lo leía y lo dejaba lo dejé porque es un libro muy técnico Jorge lo encuentra fascinante porque es Jorge doctor y es un vocabulario que Jorge lo entiende y es fácil y es y él me dice tú realmente leíte este libro digo yo me dio mucho trabajo yo lo leí pero me dio mucho trabajo y creo que la mitad en el momento que lo leí no lo entendí mucho pero Jack Daniel dice algo muy importante el tempo quiere decir que es donde tú corres más más fuerte más rápido donde tú peces más rápido por una cantidad más grande de tiempo eso es lo que es un tempo ok entonces un tempo y estoy hablando de la definición que da Jack Daniel es lo que dice el tempo es esa conformidad de correr rápido que tú puedas mantener a un paso largo nosotros podemos correr rápido yo te puedo correr a ti a cuatro a tres pero te puedo correr eso quizá media cuadra quizá una cuadra quizá matándome dos cuadras pero después de ahí tú no puedes no es un paso que tú vas a mantener a un peso a un largo tiempo ¿no? entonces el 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 tempo es esa velocidad que tú sí puedes mantener lo más lo más largo posible tú te entrenas para eso entonces por ejemplo tú puedes mantener un tempo por una hora tú puedes mantener el tempo por 45 minutos es lo máximo lo más rápido que tú puedes mantener una corrida larga entonces tú tienes que saber cómo entrar y salir de esto si tú te quedas simplemente corriendo a un pace que no le dé ningún reto a tu cuerpo tú realmente no estás haciendo nada y esa es la verdad tú te estás entreteniendo pero la verdad es que la efectividad que tú quieres tener en tu cuerpo con relación al al perder peso a transformar tu cuerpo físicamente al menos que tú hagas estos juegos realmente no hay no hay mucho que tú estás haciendo y muchas veces el cuerpo lo interpreta como cansancio no lo no lo interpreta como una actividad física más bien una actividad agotadora los intérvalos eh eh deme un minuto otro sonido ese sonido si estoy en ok entonces eh los intérvalos es importante ya yo le hablé lo que es el tempo le hablé lo que son las corridas eh esa esa transmisión de corridas largas ahora los intérvalos un entrenamiento de intérvalos ¿no? porque es importante a la hora de nosotros hablar de lo que es perder peso eh formar tu cuerpo de una forma efectiva tiene que tener tiempo tiene que tener intérvalos so intérvalos es más bien conocida como esa esa speed esa velocidad es como la creación de esa velocidad en competencia que tú aumentas para lograr tu bio el bio to max eh que es la la cantidad de oxígeno eh que tu cuerpo puede la cantidad máxima de oxígeno que tu puede tu cuerpo puede utilizar eh y que tú puedes utilizar ¿no? eso es importante eso es lo que es son los intérvalos los intérvalos es repito es 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 comúnmente usada como esa creación de velocidad competitiva de un corredor donde tú tú aumenta tu máximo este oxígeno de tu máximo eh cantidad de oxígeno eh de tu cuerpo eh y eso es muy importante que se entienda esto el sonido el sonido tiene que bajar el celular ya esto se entiende este como el esfuerzo un un corto esfuerzo para tu heart rate para tus latidos del corazón y ahí es donde tú llegas a un 95 o un 98 por ciento con un recovery que tiene que tener un recovery de duración de alguno un minuto dos minutos de acuerdo como sea tu entrenamiento entonces lo que es lo que tú quieres realmente obtener eh durar la mayor cantidad de tiempo corriendo donde tu 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 oxígeno tu tu cantidad de oxígeno este realmente eh pueda durar la mayor cantidad de el bio tu max que es la cantidad de oxígeno que tú que tú haces pueda durar la mayor cantidad de tiempo porque si no tú vas a correr y te va a ir sin oxígeno cuando tú estés corriendo entonces lo máximo que tú puedes durar en este tipo de corredera son de 10 a 15 minutos en una carrera y esa es la verdad porque nosotros podemos correr pero si tú estás que tú te estás ahogando que tú no tienes la tú no tienes esa cantidad de oxígeno que tú necesitas recuerda que nosotros podemos correr donde tú estás corriendo con el oxígeno en la boca tú lo puedes mantener quizá por 10 15 minutos como mucho en una carrera pero después de ahí tú no puedes mantener eso porque es realmente muy duro los intervalos realmente son muy muy fuertes ok entonces de dónde tu cuerpo saca energía este otro punto importante que tú tienes que entender a la hora de nosotros hacer la evaluación que yo quiero que hagamos en la noche de hoy nosotros sabemos que hay diferentes intensidades ya yo expliqué eso cuando uno corre uno corre en diferentes intensidades tú no puedes correr el plano porque entonces tu cuerpo realmente no lo va a asumir efectivamente como un ejercicio sino como un cansancio este y no vas a tener tu cuerpo no va a tener la transformación que realmente tú le estás metiendo a tu cuerpo entonces eso ya lo aclaré anteriormente lo otro que hay que aclarar para ver cómo todo esto se pone junto y funciona es explorar de dónde tu cuerpo realmente saca la energía y cuál y cuáles son los tipos de energía que tu cuerpo saca y debe de sacar mientras corre eso es muy importante que nosotros lo entendemos hay dos tipos de sources de lugares donde realmente el cuerpo saca energía y voy a explicarlo hay uno que se llama el fat el gold lo que te cuelga ¿no? y eso es lo que tú quieres desprenderte de tu cuerpo eso es lo que tú quieres que el cuerpo se desprenda ¿no? eso es un tipo de energía el otro tipo de energía se llama glicógeno así yo creo que se llama en español entonces glicógeno es un lugar donde el cuerpo es donde el fast burning de carbohidrato que tú tienes guardado en lo que son tus músculos y en tu hígado importante eso que tú entiendas que hay dos tipos uno este que tú quieres salir esto que tú quieres salir esto que te cuelga ¿no? yo tengo muy poco que me cuelga pero tú quieres salir de eso del fat ¿no? del gordo que está aquí acumulado pero tú también quieres salir del glicógeno ¿no? del otro del otro que es ese 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 lugar donde se donde tú fast burning donde están los carbohidratos que tú quemas este rápidamente que están guardados en el músculo y en el hígado una 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 intensidad una un ejercicio de intensidad como correr larga distancia cuando tú te metes dos horas a correr nosotros lo hacemos a cada rato más o menos dos horas una hora cuarenta y cinco cuando tú te metes a hacer ese tipo de carrera que son largas pero son mucho más lentas tu cuerpo realmente hace se se agarra de dos tipos de de energía para quemar se agarra del 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 que tú tienes colgando pero también se agarra del glicógeno ¿verdad? el glicógeno está es es en los seres humanos voy a especificar está primordialmente guardada en lo que son las células de nuestro cuerpo en lo que es que son la sangre y también en el hígado y en el en el músculo de nuestro esqueleto ¿no? so es esa que está bien metida este y que y de ahí sale la energía entonces nosotros sabemos cuando hacemos fasting en cuál etapa del fasting por eso el fasting es tan importante porque llega un momento que tú estás quemando la que tú tienes que quemar que son los gordos estos que están aquí al lado pero llega otra etapa donde tú realmente quieres desprenderte de los glicógenos este que están guardada en lo que es el hígado que y también en lo que son las células este bueno en las células del hígado y también en las células de nuestros esqueletos como el verdad entonces te hablé de las correderas largas lentas que utilizan este dos tipos de energía las carreras o la los entrenamientos de mayor intensidad que son mucho más fuerte verdad cambian y realmente buscan la energía de lo que son la del glicógeno específicamente cuando tú corres rápido si tú no corres nunca rápido tú nunca vas a llegar a quemar ese tipo de energía que es tan importante que tú te salga que tú puedas utilizar esa energía para que te dé ese glucógeno para que te dé energía hay gente que nunca llega a eso hay gente que nunca llega a utilizar ese tipo de energía que está en el hígado en la célula del hígado y también que está metida en los músculos de nuestros esqueletos y esa es la que tú usas cuando tú vas rápido cuando tú usas en par de minutos que a veces tú dices vámonos dos minutos a todo lo que da y tú te tiras te tiras te tiras te tiras dos minutos a todo lo que da tú tienes que hacerlo porque tú tienes que realmente usar la energía que está guardada del gordo del glicógeno importante como yo le diría a mis estudiantes en la universidad si tienen pregunta anótenla y al final me lo hice no me interrumpa ok entonces ahora vamos a a ver cuando entonces tú llegas a lo que es el lactate threshold no que eso es muy muy importante es cuando tú tu músculo realmente corren exclusivamente con 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 el glicógeno importante por eso es que tú tienes que llegar a ese punto en algún punto de tu carrera en algún punto de tu entrenamiento a nivel semanal para mí no hay nada que me ponga más regia como uno dice que me ponga más que me ponga me defina mi cuerpo como a mí me gusta que donde tuve los músculos cuando tú entra tu cuerpo a eso cuando tú le metes velocidad intensidad bien bien alta y no tiene que ser mucho la gente a veces se asusta tú lo que vas a hacer son 45 minutos yo muchas veces yo lo que lo hago es me voy rápido rápido como por 200 metros y después de ahí yo camino y después vuelvo otra vez 200 metros rápido mira a lo de un metro a lo así por cortito pero a los rápidos y mira y entrénate en eso jorge y yo yo no sé si jorge se acuerda hace par de años atrás nosotros comenzamos entrenando en subía y nosotros cuando jorge comenzó a meterse al mundo de la corredera cada vez que hacíamos una subía que veíamos una no importa la ropa los zapatos que tengamos lo hacíamos con los niños yo no sé jorge si te recuerda nosotros lo que hacíamos era que no íbamos a todo lo que da y yo siempre decía ok quien llega primero a esa subía pum 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 continuábamos corriendo y como vivíamos en Riverdale donde hay mucha subida y bajada siempre hacíamos eso 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 y eso no entrenó lo mismo sucede con esto yo siento que es una buena forma para un entrenaje a la subida cada vez que tuve una córrela córrela pero a lo fun no a lo divertido nosotros lo hacíamos con los niños y era porque los niños también corrían mucho con nosotros antes ok entonces cuando tú estás haciendo ese esa corredera rápida por eso es tan importante que sea parte de tu entrenamiento entonces tú usa la energía de ese lugar precisamente y por eso es tan importante es importante entender la distinción básica de lo que es las correderas largas de los corredores y también que son mucho más lentas porque si tú vas a correr dos horas tú no te vas a tirar a hacerte un un intervalo tú sabes muy fuerte o un tempo así muy fuerte sino que son largas entonces tú lo que haces es que quemas calorías del gordo de esto del fat que tú tienes aquí que que está bien accesible por eso a veces la gente yo le dije el otro día a una paciente tú sabes que eso en dos semanas tú rebajas esa barriga y ella se me quedó mirando si tú haces las cosas con alimentación y con el ejercicio que tú tienes que hacer a nivel de intensidad eso es lo que dura este claro de acuerdo al perímetro de tu de tu de tu barriga ¿no? este pero es importante que nosotros entendamos que correr lento quema un tipo que es importante quema un porcentaje de la grasa que tú tienes acumulada que es importante que lo haga este y que también y que produce por hecho que vas a que vas a quemar calorías que vas a rebajar entonces si tú crees eso si tú quemas si tú te vas mucho más rápido tú también vas a entender que tú vas a quemar este también calorías pero esa caloría va a ser sale del glicógeno de tu cuerpo que es que tú tienes que alcanzar a un punto físico para poder extraerlo lo cual es muy importante ahora para discusión de esta noche es bueno nosotros y por el argumento solamente por el argumento hay muchos artículos que ponen realmente en discusión si coger rápido o si correr lento y hay varios estudios que yo encontré preparándome para la noche de hoy y hay uno que es parte del Complete Personal Training manual de 24 horas fitness del 2000 que hizo que hizo un gran aporte donde evaluaron una chica así muy parecida a mí con 130 yo ahora estoy en 128 según mi peso esta mañana donde una chica de 130 pesos más o menos de mi estatura y mi tamaño hicieron este experimento la pusieron a ver donde ella quemaba más calorías donde ella realmente este daba daba más hicieron cuánta caloría quemaba por minuto cuánta caloría cuánto fat quemaba por minuto cuánta caloría quemaba en 30 minutos cuánta caloría quemaba mínimo en unos 30 minutos de corredera y cuál era el porcentaje este entonces lo lo más importante es que ella quemaba caloría de su gordo pero interesantemente del del glicógeno llegó a quemar mucho más caloría eso por lo tanto se quema mucho más caloría cuando tú le aumenta velocidad al entrenamiento este pero los estudios los que dicen hay otro estudio que dice si correr este más lento cómo sería la quemadera de gasolina y los dos realmente hablaron realmente de la significancia que tiene por ejemplo 60 minutos de correr a una chica de un peso así como el mío de 130 libras quema más o menos 292 total que viene siendo un total de de calorías del fat de aquí del gordo de aquí este eso si ella corre tres veces a la semana este quemando un total de 879 calorías este en una intensidad baja también hicieron el mismo experimento en una en una intensidad mucho más larga y realmente la diferencia fue grande ¿no? este donde se probó que la intensidad va a quemar mucho más caloría que es la resistencia que el correr mucho más lento entonces muchos dicen que no es tan simple ponerle la corona a la corredera rápida que y darle la corona de perdimiento a lo que corren mucho más lento este porque hay que considerar dicen todos los estudios una ecuación importante y una pieza importante en toda esto en toda esta discusión porque tú tienes que poner cuánta caloría tú quema por minuto cuánta qué significa en términos de en un corredor qué significa llegar a tal tú sabes si corres menos tiempo tú puedes correr mucho más tiempo o correr menos tiempo entonces las conclusiones realmente fueron bien bien mixtas en este en este estudio y se hicieron muchos cálculos este yo no voy a presentar todo el estudio del cálculo que se hicieron pero son cálculos que realmente son importantes para la hora de nosotros entender ahora lo más importante que yo me gustaría plantear en el en la noche de hoy es la para obtener el mejor resultado este aunque la la intensidad una corredera de intensidad suave bajita eso te quema te quema caloría del fat la otra te quema la caloría del del glicógeno como yo expliqué antes lo más importante es tu poder combinar este la efectividad de de lo que son las carreras es decir hacer realmente una mezcla feliz este que va a mantener tu cuerpo balanceado naturalmente donde tú vas a poder adoptar este la mejor la mejor forma de mantener un sistema saludable yo siempre creo que que lo más importante es realmente que tú te sientas feliz con el tipo de entrenamiento que tú estás haciendo si se hace inteligentemente tú vas a saber que vas a poder quemar calorías este tú puedes irte por dos horas y realmente y muy lentamente pero si tú no le metes esa velocidad aunque tú le estés metiendo mucho mucho tiempo realmente para tú ver resultado en el cuerpo tú tienes que hacer cambio alimenticio muy muy fuerte entonces yo lo que creo que hay que tiene una combinación de una dieta muy baja en muy baja yo lo digo muy seriamente en lo que son carbohidratos refinados que son los que nos ponen a nosotros en riesgo de salud y también nos ponen muy muy obesos como los estudios que hemos estado haciendo están demostrando pero si a eso si a ese cambio alimenticio donde tú haces un cambio alimenticio balanceado con lo que son los carbohidratos refinados tú también le puedes meter lo que es intensidad aunque sea un día y dicen que aunque sea un día a la semana que tú le metas un poquito de intensidad tú vas a ver grandes resultados esto es perfecto de la presentación estelar estelar de la coach Karina y aquí hay algunos comentarios de la gente aquí hay alguien que dice Raymond Abad excelente posición doctor Porfirio Piña me imagino que es el primo mío Ramón Abad y también David Núñez saludos hermanos corredores saludos David ¿cómo estás? un abrazo y además el Dominican Runners Dominican Runners los corredores dominicanos la gran manzana batata plátano light plátano fuerte está por ahí con nosotros creo que yo creo que son de dominicana ¿no? son de allá de allá de aquí están aquí también está uno puede correr un maratón diario y si uno sigue con comida chatarra seguirá seguirá obesidad seguirá obeso eso de verdad y ese es Johnny Hernández y es mejor salir a correr en ayunos que déjame que salen a ustedes las cosas salir a correr en ayunas o correr después de comer yo pienso yo pienso que esa es la pregunta última clave ¿qué quieres contestarla? bueno yo puedo decir con todo el tiempo que yo tengo corriendo este yo muy si corro en la mañana casi nunca tomo nada de comer este y más cuando he hecho ayuno porque el ayuno realmente este yo entiendo que tengo mucho más energía porque el cuerpo utiliza el gordo que está acumulado para que te dé energía nosotros que hemos hecho fasting sabemos la gran cantidad de energía que da correr mientras estamos haciendo ayuno extendido estoy hablando de 4 a 6 días como lo hemos hecho Jorge y yo este y tú vas a tener mucho más energía tú vas a querer ir a correr porque tu cuerpo está utilizando ese gordo que nunca estuvo este no está no era para que tú lo guardaras era realmente para que tú lo fueras a quemar entonces a mí me resulta yo conozco muchos corredores competitivos donde ellos comen algo antes de salir este a mí no me funciona en los años que tengo corriendo lo he tratado este y me va muy mal este pero porque yo y además ahora que entiendo cómo funciona el sistema de energía en el cuerpo entiendo que nosotros no lo necesitamos pero yo siento que en el fondo es una opción muy personal chequéate dónde tú te sientes mejor cuando yo he cogido maratones este yo lo que he hecho es que en el medio del maratón yo como algo este y me meto me dan pan me dan fruta me dan algo y yo lo uso ahora los estudios dicen que realmente tú no lo necesitas porque tu cuerpo tiene suficiente para darte energía por eso el mito de que tú te tienes que jartar un plato de ensalada una noche antes de correr un maratón es 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 mentira tú tienes que comer efectivamente como tú lo haces dentro de tus entrenamientos porque realmente esa comida lo que va a estar mientras tú corres el día antes la noche antes entonces es un absurdo igual con el agua si tú no te hidrataste bien durante la semana no te quieras meter todo el agua durante una carrera porque esa agua va a estar en tu barriga y va a estar sonando en tu barriga y realmente no tiene ningún efecto para lo que es tu corredera pero siento pero es importante que se diga y se establezca que es una tú tienes que buscar es una opción muy personal porque no te hace nada tú realmente comer hay gente que se come en una tostada una hora antes de correr yo lo que sí hago mi rutina de yo irme a correr ya sea un entrenamiento es yo me tomo como hago toda la mañana un vasito con agua de limón caliente me tomo eso y antes de ir a correr aquí en la casa me hago mi jugo verde mi polvo de jugo verde y eso me da mucha mucha energía y lo que he estado utilizando últimamente que me hace muy efectivo es un secretito y es de que tomo un poquito de café y el café como tiene la cafeína te va a dar mucha energía siempre y cuando tú no lo explotes tú no lo uses más de la medida da mucha energía y es muy efectivo usualmente en la carrera es muy bueno ok es muy importante este tema muchos autores sugieren no comer fuerte cuatro horas antes de las carreras largas entiéndase en medio maratón maratón porque realmente entorpece el sistema digestivo tú estás compitiendo con el sistema digestivo que estás trabajando y muchas veces lo que termina es yendo al inodoro 20 mil veces y volviendo también a lo que estábamos hablando que me parece muy bien la presentación de Karina es que normalmente el glicógeno es básicamente son los carbohidratos los carbohidratos cuando son procesados se convierten mayormente los los simples los carbohidratos simples que son los que tienen más azúcar no tienen tienen menos fibra como son los compuestos pues prácticamente se convierten en esa energía que utilizamos para correr y eso se va a quemar más o menos como un gramo por minuto en términos de esto podríamos decir entonces que el supply el almacenamiento de glicógeno que tenemos va a durar una hora y 45 o dos horas por eso que muchas veces muchos de los autores dicen que es importante tratar de correr por lo menos aquellas personas que están tratando de tener una mejoría digamos en su peso de hacerlo por lo menos de carrera larga de no menos de dos horas porque en esas dos horas entonces empieza a usarse ya se ha gastado básicamente el glicógeno y se empieza a usar la grasa la grasa corporal que está almacenada en términos digamos de qué cantidad de calorías es lo apropiado bueno dependiendo del individuo uno normalmente tiene unas 1400 1900 calorías que uno ingiere en este tipo de sociedades que comemos muchísimas porquerías lo ideal sería que uno pudiera tener un balance positivo o sea que tú quemes más calorías que las que estás hiriendo pero es un poquito difícil porque para que tengan una idea uno quema más o menos unas 100 calorías por milla o sea que si vamos a ver eso para que tú poder quemar esa cantidad de calorías te tiene que meter un poquito más de medio maratón pero en realidad la idea es que te pongas a ejercitar que empieces a utilizar como dice Karina los sistemas energéticos diferentes autores indican también que los dos sistemas empiezan a trabajar al mismo tiempo o sea que el mecanismo de la glicólisis junto con la quemadera de la grasa empiezan solo que van bien bajito bien bajito hasta que uno se cansa y el otro entonces el kick up el otro arranca que es el tipo de la grasa pero evidentemente la idea es moverse la idea es poderte activar y esto combinado con la dieta es lo que nos va a dar digamos la capacidad de desarrollar el endurance o la resistencia que es lo que podemos hablar cuando estamos hablando de este tipo de esto y mejorar nuestra salud y extender nuestros años de vida al micro sí yo me he estudiado profundamente me he preocupado sobre el asunto de comer y beber en los maratones en las carreras en los ejercicios y fuera de ahí es decir todo lo demás son mitos en términos de que tú comer de que tú beber tú quieres comer no quieres comer cuando tú vayas a salir a correr lo puedes hacer tú puedes correr en la mañana sin comer o con comida lo puedes hacer en la tarde también en la noche si tú haces tus carreras cortas o largas porque la pregunta es tu cuerpo está preparado tu cuerpo está preparado si tú has tenido has estado haciendo ejercicios regularmente el cerebro el cerebro lo único que se está preocupando es que tiene un catástrofe que el tipo le dé un síncope que el tipo se muera le dé un ataque súbito que el tipo le dé de un calambre grande y no tiene que ver nada con eso con la comida ni con beber ni con comer tú no te va a morir tú no te va a dar un ataque de vómito una indigestión porque tú vayas a correr o no va a ser si tú comiste demasiado si tú bebiste demasiado que tú vas a tener todas esas preocupaciones además en una si tú si tú calcula cuatro horas y media corriendo cinco horas corriendo tú vas a gastar aproximadamente tres mil calorías y es un maratón son cuatro o cinco horas tú te puedes pasar sin comer y te la puedes pasar sin beber ninguna y no te va a pasar nada o sea en cualquier momento que tú salgas a correr hasta dos horas y media que es lo máximo en las carreras largas haya comido tú o no no te va a pasar nada porque el cuerpo se va a asegurar se va a asegurar el cuerpo de no entrar en una fatalidad de que no te falte oxígeno en la cabeza que te vaya un síncope que no te falte digamos energía en el cuerpo porque generalmente nosotros tenemos la grasa verdad el cuerpo tiene el cuerpo dice ok como yo siempre he vivido los últimos miles de años buscándomela para comer yo voy a tener grasa y por eso voy a utilizar carbohidratos para energía todo lo que utilizo para energía si me faltó la comida si no puedo comer un día dos días yo voy a utilizar de la grasa voy a hacer autofagia pero como nosotros comemos demasiado no importa la hora que tú te vayas a correr tú siempre tú no te vas a morir no te va a dar un patatú no te va a dar un síncope verdad no te va a faltar nada no va a dar una catástrofe no te va a haber un acto láctico rápido el acto láctico es para el asunto de la fatiga es si el cuerpo dice este tipo va demasiado rápido me voy a morir se va a matar y entonces lo que hace es que te comience a utilizar ácido láctico pero después en cualquier momento en cualquier instante que tú corras sin comer o no comiendo o no comiendo es simplemente evitar comer tres días para que no te deje gestión tres horas antes o dos horas antes para que no te vaya a afectar para que no te deje una diarrea no te deje una churria pero después ir en ayuno o no no importa eso por un lado los atletas élites todos el grupo de X-Yogue cuando salen la mañana a las cinco o las seis de la mañana siempre se van en ayuno ellos corren todos en ayuno vienen después a las diez de la mañana hacen un desayuno corren al mediodía de nuevo vuelven hacen una comida de carbohidratos la comida regular que si tú comes arroz, habichuela y carne y eso es lo que tú haces puedes hacer ejercicio eso es lo que tú vas a hacer no te pongas a comenzar a meterte de que es multivitamínico por paquete comenzar a comprar como nosotros hacemos que comenzamos a hacer calorías ¿cómo que se llaman eso? las frutas métele vainas raras a la fruta entonces mete un paquete de calorías ¿para qué? ¿para qué? porque no se necesita ¿no? entonces eso por un lado lo otro que tú tienes que saber cuán en forma yo estoy si tú no te en forma no coma entonces vete en ayuno para que el cuerpo comience a estar en quitosis y el quitosis es que cuando el cuerpo hace así se quita toda la azúcar que tú tienes en el cuerpo toda la azúcar entonces el cuerpo dice ok voy a sacarte ahora de la grasa y esa es la chulería y ahí es que viene digamos la grandeza de correr para bajar peso es que tú te vayas en la mañana si tú te quieres poder con un pancito pequeño un café una avena que eso es lo que hacen los atletas cuando van a correr a competir una avenita una cosita tres cositas para tener el cuerpo y después los jugos que son target para ir en la en la carrera las calorías necesarias el alcohol es necesario para fortalecer que el cuerpo corra más rápido para que tú tengas la energía necesaria para correr más rápido pero esos tipos ya están preparados para sacar después de la milla 20 la grasa hacer quitosis o sea los tipos están preparados para cuando se meten en la villa 20 entonces le sacan energía de la grasa nosotros no estamos preparados por eso porque nosotros corremos 10 y 20 horas ni lo corremos también en grande velocidad es decir finalmente si tú te estudias a water water locked de steam no que es el celular Karina de steam locked déjame cerrar de water locked lo único que te dice bebe cuando te desee sea una práctica o tú una carrera si tú bebes el problema es si te falta se lo único que te va a decir si te falta sodio estate tranquilo o bebe o tú no vas a tener energía necesaria ¿verdad? eso por un lado no beba demasiado porque te va a dar la hiponatremia asociada al ejercicio que es un estado fatal cuando uno se jarta de agua y vuelve y bebe agua y bebe todas las bebidas esas raras que hay lo que se ha demostrado que las muertes no ha sido por falta de sed porque no bebiste poco sino porque bebiste demasiado y es lo que hizo déjame hacer un estudio que los atletas cuando tú vayas corriendo tú estás haciendo no la velocidad es la que mata y la velocidad que te consume hace evaporación tu cuerpo lo pone en caloración el cuerpo comienza a utilizar energía todo el líquido necesario te quita todo el líquido necesario para correr más rápido para tener más energía y entonces por eso te da sed si a la media hora a la media hora que son dos millas te da sed bebe agua si a la hora tú no tienes sed no beba agua si a la hora y media tú no tienes sed no beba agua tú no tienes que andar con una vaina agarrada de agua como una de las atletas nuestras que lo que hacía que entonces se le perdió un brazo porque tendría un paquete de cosas con agua ¿para qué tú estás bebiendo agua? a menos que el doctor te diga no usted tiene que cada media hora tiene que beber agua porque usted tiene una condición específica ya es otra cosa pero usted salió usted salió con sus ropas con sus zapatos agarra voy a correr una hora es una hora ¿cuántas horas tú no te pasas en correr sin beber agua? ¿cuántas horas? ¿tú que estás ahí? ¿cuándo fue la última vez que tú bebiste agua? hace dos horas hace cinco horas ah yo no he bebido agua entonces si tú sales a correr no necesitas ir con un paquete de agua dice dice Locke bebe cuando tú tengas sed eso es lo primero incluso cuando está en competencia y cuando estudias también el Lord of Running que son la Biblia de todos te va a decir el carbohidrato es mentira come la comida que tú comes cual país que tú tengas eso es lo que tú tienes que comer regularmente no tienes que jartarte de carbohidratos tres horas antes una semana antes eso es mentira eso es cuando tú corres de veintiuna millas por día dos veces al día atleta que tienes que correr mucho para entonces tener mucha energía rápida y mismo en instantes el resto de nosotros si nosotros nos jartamos de carbohidratos comenzamos bien bonito bien lindo bien en forma y de repente me voy a jartar de carbohidratos esa semana pero lo que pasa es que tú cada mes tienes una carrera cada tres meses tienes una carrera y te estás jartando de carbohidratos porque tú eres competitivo al año dos años dice Team Knox Game Over se aumentó la velocidad y te ha aumentado las grasas porque el carbohidrato que nosotros tomamos es el carbohidrato digamos malo refinado que es el más barato que es el más conveniente y es que está ahí Karina sí totalmente de acuerdo con lo que Jorge está hablando la pregunta de David me interesa mucho porque por ejemplo yo cuando cuando comencé a correr en las tardes yo no entendía por qué a mí me daba mucha náusea este y yo comencé yo decía pero por qué se me hace yo siento que me voy a era una sensación tan terrible que yo sentía con la comida en el estómago que yo comencé a decir ok voy a comer tres horas antes pero era en la carrera del Banco que hacíamos que era a las siete de la noche y yo comía a las tres de la tarde y a las siete de la noche yo sentía que la comida todavía estaba ahí y cuando yo corría yo me sentía tan tan mal que yo quería yo decía pero yo me sentía hasta mareada en muchas ocasiones por eso yo digo que tú tienes que buscar una forma que sea efectiva para ti este porque a mí no me funciona a mí no me funciona comer por ejemplo después yo dije voy a comer al mediodía a las doce del día va a ser mi última comida para correr a las siete de la noche y aún así yo tenía que comer era ensaladas y y puro puras ensaladas porque lo demás yo no lo yo sé que soy de un proceso muy lento de comer pero a mí me cae muy mal por eso yo digo David que es bueno que tú busques tu propio lugar donde se te vaya bien yo sé que Jorge él a veces puede comer y a las dos horas y a correr y no tiene ningún problema a mí no me no me hace bien a mí yo siento como que me cae sumamente mal yo me siento hasta mareada siento que la comida está como aquí yo la sentía aquí en mi en mi gargante y eso era una sensación bien fea entonces ahora como ya yo sé que uno no tiene que comer que no es cierto que tú tienes que comer nada que tú que tú necesites energía como entonces ya ahora yo me voy tranquila yo puedo incluso no comer nada el día que hicimos la carrera en la noche yo no comí absoluta que bueno no fue la noche fue a las seis de la tarde yo no había comido absolutamente nada durante el día creo que me hice un jugo verde en la mañana y con ese jugo verde yo duré todo el rato y yo estuve bien y lo cogí chévere y era invierno que uno siente como que puede necesitar mucho más este carbohidrato energía eso es nonsense por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge entonces es bueno que tú busques tu punto medio este hay personas que no le gusta ir en la mañana con el estómago vacío sienten una sensación o le suben lo ácido gástrico eso también entonces busca la forma que más te funcione a ti cuando tú vayas a correr este por ejemplo ya yo sé que a mí un cafecito no me molesta yo me podía tomar con un café el jugo verde no me molesta este pero no puedo inventar con otra cosa antes de ir a correr porque a mí me cae a mí yo siento que se me queda aquí en la garganta y es como que corro con los nudos es una sensación terrible este entonces es bueno que uno busque que le funciona este si es una carrera este igual yo no corro pero porque ya yo sé el secreto que voy a tener mucho más energía si me voy en fasting sin comer nada este porque mi cuerpo va a utilizar la energía que ya yo he guardado Ramón hay Armando Armando Salbotello mi amigo Lacaniano déjame que se cerrar Carina en la en lacaniano dominicano hay tres lacanianos psicoanalistas de República Dominicana Salza Zapata Armando Armando Salbotello y Jorge Piña aquí en Nueva York y ahí está Armando Armando Yané García también lo está viendo correr sin comer y no me voy a desmayar Ramón no realmente o sea como Carina mencionó y tú también o sea nosotros tenemos guardado en nuestro sistema para desmayarte hay que darle mucha pata o sea tienes que gastarte todo el glicógeno y tienes que ser una persona demasiado limpia que no tenga ningún tipo grasa corporal y eso es algo que básicamente es muy cosa si te vas a desmayar no va a ser por la falta de comida posiblemente va a ser porque te estás deshidratando o te falta sal o sea los electrolitos de tu cuerpo están desbalanceados o sea que realmente como dice Carina cada quien tiene su manera de procesar es diferente y hay personas como tienen un metabolismo sumamente rápido que se comen una cosa y van para el baño y mismos se resolvieron pero lo adecuado lo normal y en este caso la experiencia de Carina sí la de Jorge y la mía también es que uno no debe tener una comida pesada dentro de cuatro horas antes de una carrera mediana o larga porque realmente recuerden que estamos utilizando unos sistemas de energía que le va a estar compitiendo con el sistema digestivo o sea el proceso de mover a través de los intestinos todo las comidas pues eso requiere un gran esfuerzo calórico y un gran esfuerzo también a nivel energético y estamos compartiendo con lo que los músculos están demandando pues entonces ahí es que vienen los problemas por eso es que sugerimos no no hacerlo habrán por personas que se sienten cómodas que necesitan comer algo y está bien yo por ejemplo cuando hago mis carreras muy largas yo simplemente me como algo muy muy suave un pancito con algo una tostada antes de empezar la carrera ando con un bulto cargado de agua y cargado de comida y cuando estoy haciendo digamos un 10k o cuando estoy haciendo medio maratón y no estoy en una carrera formal que hay mesa donde le están dando a uno pues me como un pedazo de pan un medio guineo o lo que fuese pero eso es básicamente cada quien va buscando de acuerdo a su metabolismo en qué momento en qué posición debe rellenar exactamente excelente yo pienso que hiponatremia si bebemos mucho diarreas problemas gastrointestinales dolores en el cuerpo por la por la por tomar demasiado son las preocupaciones pero si el día está bueno el problema va a ser congelación si hay mucho frío síncopes de calor si hay mucho calor o sea el ambiente que va a estar a tomar en cuenta o sea pero si el día está bueno tú bebiste suficiente comiste tres horas antes es qué tipo de carrera va a ser qué tipo de ejercicio va a ser tú vas a hacer un tempo déjame cerrar a Karina tienes que cuando vayas a hablar si haces un tempo si vas a hacer digamos un farlec si vas a hacer ejercicio de velocidad entonces tienes que cuidar qué cuánta agua va a tomar o qué qué tipo de comidas calorías vas a tomar si vas a hacer una carrera larga cuántas millas vas a utilizar en la carrera larga pero la clave está en lo siguiente millones y millones de corredores salen a hacer medio maratón y medio maratón y maratones solamente utilizan queman tres mil y pico de calorías duran dos horas a cuatro horas y media y no pasa absolutamente nada si se han entrenado no beben el agua suficiente pueden comer algunas comidas que están que han que pueda tener de acuerdo a la carrera y lo que se tenga y no hay grandes complicaciones más allá de los problemas digamos musculares que el ejercicio que el mismo ejercicio algún accidente que tú puedas tener pero la mayoría que lo ha que han hecho un buen entrenamiento con coach o si no siempre van a vivir una vida de atleta absolutamente saludable sin ningunas preocupaciones y cuando nosotros hablamos digamos correr para bajar peso esa es la idea la idea es eso que no te jartes de carbohidratos de que en la medida de lo posible es digamos no te jartes de carbohidratos y que utilices el agua cuando sea necesario yo pienso que eso es la cosa importante para mantenerte más y más y me informa y digamos reducir las energías y las calorías en exceso Karina sonido con otro punto que yo quería mencionar con relación al agua es por ejemplo si vas a tomar agua y eso a mí me pasó en mi mejor carrera una carrera que yo estaba haciendo hace como 7 años y es el hecho de que yo vení en mi mejor tiempo yo venía la carrera en medio maratón yo venía 8 este chévere y venía por una subida y cometí el error de mi vida que fue tomar agua tenía mucha acera era verano era en el Central Park y tomé agua y me dio un dolor aquí pegado de la costilla que yo quería yo al final iba llorando porque yo decía cómo yo vengo a dañar mi carrera este y después que quería saber qué fue lo que pasó porque el agua me dio yo sentí que era el agua y es cuando uno toma agua muy muy rápido entonces hay que también tener mucho mindfulness que tú haces dentro de la carrera porque tú puedes decir sí voy a beber agua yo ahora lo que hago cuando tomo agua a mí no me importa qué tan rápido yo vaya en la carrera y si es verano tienen estos estacionamientos donde tú puedas tomar agua yo hago que me paro tomo el agua y sigo caminando porque el gran error es tú tomar agua corriendo porque entonces ahí se te quedan los gases que se acumulan aquí en la costilla claro si tú tienes un poquito de carbón que yo recuerdo antes nosotros cargábamos siempre un poquito de carbón 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 y tú te metes un poquito eso en la boca se te quita ese gas que se te mete entre las entre aquí entre las costillas y es sumamente difícil cuando tú estás en medio tú estás en tu momento en una carrera siempre es bueno saber también cómo tomar el agua cuando tú decides tomarla porque la necesitas en ese momento también eso es importante tomarlo en cuenta excelente Ramón si no tienes algún otro comentario perfecto acabamos de hacer nosotros una presentación magistral mucha actividad tanto aquí en el sistema estamos en facebook en twitter en youtube y por todos los lados están mandando comentarios hemos tenido una extraordinaria presentación a la gente le ha encantado cómo correr bajo peso con los expertos de salud mental y los rrca coches Jorge Piña Carina Ramón déjame cerrar de esta mujer y a Carina Rieque masterclass 211 bye bye adiós bye